¡Gracias! ¡Gracias! Tengo la comida entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Lo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que da, eso recibes No me busquen, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien De este plebe me tocó ser adherido Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo Madrecita, le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase del maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se tratan de cómo voy avanzando Y ustedes nomás me ven Todos hablan sin pensar en consecuencias De tu tita porque aquí ya no me ven Si supieran que te traen zapatos Muchas veces los perros del cine La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que hay que decir Por lo pronto me rodeaba la misma gente Que me les sumaba un paso de salir Madrecita, le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase del maestro es el que manda Ya viene luego si hay compa Excelente entonces compa La verdad compa que vamos a levantar Un parcito así como quien dice Para al final del codo Pero las meras buenas ahí compa Entonces vamos a arrancar Unas así de cantina como dijo aquel Compa Sisto Ya lo contestaron aquello como está el rollo Ahí intercalando ahí compa Recuperamos presencia del finero ranchero También mi compadazo Así con boletos pero contentos Ahí va la cosa compadito Nos avisa Charly A partir de ahora Le voy a poner un cofidado a esta racha No es nada divertido Veré como el dolor me agacha Igual nadie valora El ser buena persona Ya perdí la cuenta De los que me abandonan Hoy en día Hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso muere tanto Detallista por amor Y nace otro borracho Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día Ser bien feo le está de mola Los buenos sentimientos No van a nadie Los valoran Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues siempre estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Gracias compadito Y ahí va la cosa compita Y nomás Sonora auténtica comida mexicana De los pocos locos Claro que sí Hoy en día Hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos